Jóvan no me quiere hacer cargo, van a estar negando Pero vos que pensás Chepe? Que si, a ver que está su nombre, va a poner pues Jóvan Va a poner el apellido también Entonces fue el que le dijo? El fue el que le llamó un ton? Si, el fue y cuando ellos vieron los mensajes Entonces por qué está echándole la culpa que Chepe fue el que le llamó? Lo que pasa es que siempre quiere ser el inocente Es cierto, dijo los mensajes Fue la máquina ¿A él le echó la culpa o no? Porque no es realista y le dijo tu problema No pues si, está feo la cosa Ahí si yo como ni ayudarle a yo puedo porque Se metió en serio Problemas, dijo Y a la mujer le dice que me tiene bloqueada Cabal va Si Cuando uno la tiene bloqueada no se mira la foto de uno No Y es la que tienen De perfil Jóvan 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 Por favor Haceme caso Haceme caso Que patofo tan Y la mujer Y la mujer Es que mira Es que mi misión mía es Volar Cállate Vaya Solo porque sos pequeño Te estoy aguantando Mi misión mía Es meterle al carro Y hacerle la Y hacerle la Cállate Chepe Ya están metiéndote La misión es meter al carro Chepe, ¿sabes que me puedes dejar de hablar? De hablar pues Hable yo No es una misión No es una misión mía es llevarla al carro Y hacerle la prueba de ADN Eso quisiera yo Las pruebas de amor Ya me emputaste ya Chepe Debería pegar este hierro te voy a dar yo Agarra la onda pues Chepe Ya calmate vos Chepe Chepe calmate me agarra la onda vos Vos ya has comido el mismo plato Ya pues ya calmate Hacera la prueba Ahí si cae la bandida Ahí si cae Pero no quiere gusto Fernanda será que usted no me hace un gran favor Si De decir Dígale Dígale Usted este yate bla 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 Y le juega la cabeza Vamos a comer un taco Vamos a comer un helado Cualquier paja No importa yo Amo es que se monte el carro Y montando el carro loco Le hago la prueba de ADN Montando el carro en la casa Cazaquera Puta vaya ahí si Montando el carro Vamos Va a volarte la cabeza No se escucha A ver si va a querer Va a querer Va a querer esta Que va a querer Va a querer No quiere Ni casa en la estación de Ana Fernanda Ni esta haciendo cara a lo que esta hablando Vale Vamos ladrón O O O O Chepe Por que es la que Yo Chepe no Chepe ni velo creo yo ¿Qué? No lo diré Yo lo puedo ver Si ya no hablan conmigo No hombre Mira usted Pedir el numero Callate Chepe Estoy hablando Chepe Hablándome lo estoy agarrando yo Leo decir Leo decir ¿Usted por que no se va a hacer la prueba de ADN? Pues Y así calidad Se salió un problema Decile Buena onda Decile Decile Que hice yo Yo le voy a hacer el paro Decile Decile Que hice yo Que la quiere llevar al hotel A ver que hice Buchepe Calmate vos hombre En vez de Mira Buchepe Te voy a decir algo Te voy a sacar del carro Y te voy a dejar a patas Yo no me estoy diciendo Me lo hago Va bajate pues Bajate Bajate Pero ya Vaya mañana Ya no me va Ya no me va Dios mio ¿Usted ¿Para que está hablando? ¿Tara que la está convenciendo? Mira 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 Chua porque le estás viendo la nalga vos Chua porque le estás viendo la nalga vos Chua 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 Y No aqui Dos ¿Porque le dijiste que tenias la pusa chuca? Así Dice que La comiste así Dice La tenía de hielo en toda la espada Toca ¿Qué le dijo? Anda, hombre, bueno, anda. Decíle. No va a ser, no. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ella no es tan burra de creerme que solo iba a comer un helado. Y ese hijo de usted y este de ustedes. Así dice. Así dice. Imagínate si no le hizo caso a la Fernanda que es mujer y... Imagínate, va a querer subir el carro. ¿Cómo le haríamos? Solamente que... Solamente que yo venga... Lo voy a decir aquí en el video. Solamente que yo vaya y la enamore. Y le digo, mire, pues, mi amor, ya es todo tranquila. Escuchame, escuchame, escuchame. Un plan, vos, Leo, tampoco. Es un plan, es un plan, es un plan para volar. Que yo, chepe, callate, hombre. Te voy a meter tu cuentazo abajo, chepe. Te pego, hombre. Más la vas a enamorar, pues, mi amor. Más la vas a enamorar. Más la vas a enamorar. Ah, pues, sí. Quiero un beso. Enamorarla, enamorarla y hacerla llevar para la nueva, loco. Va. Sí. Y ahora, nada. ¿Sí o no? Sí. Ese sería un plan, vamos. Enamorarla, mire, pues, mi amor. Vamos y vamos a comer un taco. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí se monte. Ahí sí se monte. Se monte el carro. Te crees así que va a querer con usted. Ah, pero no quererte a la... Pues, la gran madre. Enseñame. Yo no quiere. Cállate, hombre, chepe. Ya me aburriste. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Con la boca, con la lengua, los dientes y todo. Sí, pero callate. Vaya, chepe. Vaya. Voy a callar porque la Fernanda me dijo que me callara. Ya no voy a hablar. Mi boca es libre. No puedo hablar como yo quiero. Me peleé, muchachos. Sé que están peleados, pero... No, no hay nada. Espere de ayudar a Yoba, más bien. Para ayudarlos todo a Yoba. Que Yoba quiere que le ayude, pero que le diga... Sí, igual, cara. Eso es igual como la mujer. Si tanto la te deja, anda a volar. ¿Verdad? No, porque ella... Ella tiene gran heras. No hay nada. Yo lo pago al lobo. No se acepta. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué tal? La mujer está chingando a otro hombre. ¡Hola, bebé! Está llamando, ah! Como que que es diosive, hasta ahora. ¡Cayoa! ¡Cochillo, chepe! ¡Michao! 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 ¡Mi zapato! ¡Tu zapato me duele! ¡Mi zapato! ¡Coderón! ¿Por qué no me ahorras los pelos del...? ¿Por qué no me ahorras los pelos del...? ¡Cochillo, chepe! ¡Cochillo! ¡Tu te tirémoslo! ¡Pues burro! ¡Yo te voy a tirar tu teléfono también! ¡Mi hija me murió el desgraciado! ¡Vaya! ¡Tíralo! ¡Vete a resolver las cosas! ¡Vete a arreglar los problemas! ¡Más bien peleando! ¡Cochillo, me parecen burritos peleando! Dale acá, dale. ¿Qué? ¿Vos no te cansaste? ¡Andate la mierda! No, dice que va a armar el claupe porque la maltrata. ¡Cara de mí! ¡Ah! ¡Cara de su culo! Ese Yoba no agarra formalidad. Dice que le va a ir a hacer la prueba y maltratándola ahí. ¡Pala! ¡No se va, vos! ¡Nesia, vos! Mira, ¿qué hiciste hacer? Si voy a decir algo, la voy a enamorar. Yo sé, ya saben. ¿Ya, para qué? ¿Ya la maltrató? No, ahorita la voy a casoquear. ¿Ahorita ni caso te voy a hacer? ¡Punchica, disculpen por todo lo que he dicho! ¡Venga, te voy a agarrar! Disculpen por todo lo que he dicho. Ya estuvo, pues, ya estuvo. Mira, pues, voy a dejarme... ¡Ah! Hasta puedo decir que voy a dejarme mover para hacerla llevar para las nuevas. ¿Pero para qué? Si ya la maltrató. Ya estuve, yo sé mi plan.